Bienvenidos al Devocional Aguas Vivas. En el libro de Génesis capítulo 15, versículo 5, dice así, Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Recuerda, Dios siempre tiene una visión para ti, pero lo más importante es creer que Dios puede hacerlo. Así que hoy es un tiempo para que le creas a tu sueño, porque lo mejor está por venir. ¡Gracias!